Tenemos un presidente que no va a hacer locura, así que no tenemos que pensar en una expansión monetaria desbordada. Este gobierno tiene que imprimir para poder saldar noviembre y diciembre, se va a endeudar con el Banco Central seguramente, pero la idea es llegar a un punto de inflexión, parar la caída de la actividad económica, generar ingresos para que eso empiece a rebotar y a partir de ahí mejorar la calidad de la sociedad, la calidad de vida. Hoy la industria tiene una recesión impresionante que me parece que la única forma es generar movimiento en la actividad económica para volver a poner en mar. Este gobierno nos llevó a la primarización absoluta de la economía, eso era un achicamiento fenomenal del país, hoy todos los activos valen la mitad de lo que valían antes. La idea es pegar la vuelta, ir en rumbo contrario, si íbamos al infierno la idea es pegar la vuelta y alejarnos del infierno, la recuperación tiene que venir. Ahora, hay que tener cuidado cuando uno habla del 35%, porque la versión original de esto fue, asume Alberto y da un 35% de aumento en forma universal. Eso es una invitación a la remarcación. Lo que dijo Marcelo, yo le preguntaba a él, él dice no, a lo largo del año. Bueno, esa es una estimación de lo que puede llegar a ser el proceso inflacionario. Para el año próximo. Para el año próximo. Esperemos que este no termine más allá del 50 y pico, ¿no? Algunos hablan de que está por llegar a 60, sería una locura. Pero la idea es volver a tener ese punto de crecimiento y que esto empiece, por supuesto, todo el dinero que va al bolsillo. Si los empresarios, en vez de recuperar volumen, lo llevan a precio, estamos en la misma de antes. Es un tema de comprometer a todos los sectores, a los sectores productivos, a los sectores de servicios, a los comercios, en una salida para la Argentina. Digamos, si acá hay vivos que especulan y que remarcan y demás, seguramente habrá que castigarlos. Gracias. 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 Gracias.